El branding es una pata muy importante para cualquier compañía. Es importante porque es el valor que tiene una compañía en cuanto a lo que es puramente intangible. En la empresa es muy importante hacer branding porque es una oportunidad que tiene la compañía de hacer una primera inversión importante en estrategia y diseño de lo que es la identidad corporativa que lo que permite es que se ahorrará mucho más dinero en el futuro. Yo creo que lo más importante a la hora de crear una marca es tener claro que esa marca tiene que responder a una estrategia de negocio a largo plazo. Si no tienes un plan estratégico a largo plazo bien definido, es muy difícil que esa estrategia de marca se alinee con lo que va a ser tu futuro. Empieza a tener mucha importancia lo que es la conversación con el público. Mientras que antes las marcas hablaban en un monólogo, ahora cada vez más las marcas están más abiertas al diálogo.